En el estado hay 28.844 patrones responsables que tienen afiliados a sus empleados en el IMSS Michoacán, en la segunda entidad más cumplida en cuanto a pagos de cuotas obrero patronal, aseguró el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, Ramón Acosta Rosales. Informó que en el estado hay 28.844 patrones responsables que tienen afiliados a sus empleados en el IMSS, de los cuales el 92% paga a tiempo y el resto lo cubren con cargos moratorios. En ese sentido, detalló que hasta el último corte en la delegación están afiliados 370.000 derechohabientes que representa 16.000 nuevos registros en un periodo de cuatro años. Con ello, indicó que la estrategia presidencial en Michoacán ha funcionado, puesto que la estadística se encuentra a la alza. Con información de Carla Ayala, Voz, María Selvarela.